Vale, entonces para retomar la actividad con ustedes, sí, les pedí que vieran dos videos relacionados con la labor de Mónica Bello, una curadora que en la actualidad creo se presenta o se da a conocer como una de las investigadoras de las autoras, de las curadoras más interesantes de nuestro contexto, sobre todo por la labor que desarrolla a partir de Arts at CERN, un ala de investigación en el CERN, en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, donde se integra, se acerca, se permite el diálogo o se provoca el diálogo entre diferentes áreas de conocimiento que en espacios, como por ejemplo el escenario que ofrece la Academia Superior de Artes, están separados, en el CERN coinciden científicos, ingenieros, y en el caso de la labor de Mónica Bello, artistas que reflexionan en torno a problemáticas múltiples relacionadas con las investigaciones que desde CERN operan, no solamente en su interior, como diálogos y soliloquios y reflexiones que solamente entienden esos especialistas, sino también desarrollos que después pueden explotarse o difundirse en la esfera pública, por ejemplo en la esfera pública de las artes, para connotar nuevas visiones de realidad, digamos que en ese sentido yo estoy haciendo esa lectura, porque estoy adelantando una investigación en torno al trabajo de un grupo de artistas que integran las ingenierías mecánica y de sistemas que se llama Atractor Studio, que les recomiendo, sigan, tiene su sede acá en Bogotá, pero no opera solamente en Bogotá, donde por ejemplo Juan Cortés, uno de estos integrantes, viajó a CERN, a Arts at CERN, para entrar en contacto con ese entorno, empezar a realizar indagaciones, hizo una labor como de residencia y realizó una serie de proyectos y pues mantiene, generó y mantiene un vínculo bastante cercano con este escenario. Están las personas que integran Atractor Studio, son Juan Cortés, Alejandro Villegas, Juan López, Carolina Castillo, Álvaro Lacotur, Juan Quiñones. Este listado lo saqué de una página donde en 2017 mencionaban a esta planta, a este equipo, sin embargo ese equipo se mueve, a veces se amplía, a veces se reduce dependiendo, es como un equipo muy dinámico dependiendo de las necesidades y de los proyectos que tenga que cumplir en ciertos momentos. En ese sentido, estos artistas integran, o desde la manera en que ellos se definen, integran la labor de la reflexión artística, pero no solamente artística, sino que integran también conocimientos provenientes de las humanidades o de las ciencias humanas, es decir, a su reflexión y producción artística le integran filosofía, antropología, sociología, ciencias políticas y en el proceso de resolución de los objetos, si ustedes buscan en la página, ellos van a notar que los, y aquí la palabra, la palabra interdisciplinar incluso puede quedarse corta, los objetos, backslash, eventos, backslash, experiencias que producen, en muchos casos cuentan pues con avances de ingeniería o mecánica o de sistemas para poder llevar como a término ciertas reflexiones. Tienen una estética particular como cercana a cierto gótico, tecnológico, la música que producen, por ejemplo, cuando hacen sus eventos o cuando producen música, estaría cercana a lo que los viejos llamábamos noise, no sé cómo le llaman ahora, no sé, los zoomers, a ese tipo de ruido convertido o interpretado como música y también operan, insisto, como con variables macro respecto a reflexiones que tenemos como en el tiempo presente, que es lo que hemos hablado, lo que he hablado con ustedes en esta clase, desde qué capas entendemos la realidad, cómo entender la realidad a partir de la interacción del sujeto orgánico con las máquinas, cómo las máquinas producen realidad, cómo argumentamos, ni siquiera cómo argumentamos, cómo nos desenvolvemos ante esa realidad como seres orgánicos que además tenemos y por ese ejercicio, por esa posesión, sufrimos la idea de memoria y sufrimos o vivimos el paso del tiempo. Es decir, reflexiones filosóficas muy, muy amplias que, insisto, en el caso de la estética particular que ellos producen, pues genera una serie de resultados que ustedes pueden considerar no atractivos, insisto, como por la clara fijación en torno al gótico tecnológico y al uso del noise, pero les pido, les recomiendo, porfa, que a pesar del posible rechazo que puedan tener indaguen sobre lo que ellos hacen, sobre la labor que hizo Juan Cortés en CERN o la labor como personas que acompañaron el viaje de Juan Cortés como Mónica Bello, la manera en que entienden la necesidad de generar una vuelta atrás respecto a la hiperespecialización que provocó la modernidad en entornos como el nuestro. Cuando digo el nuestro es como el de, sí, aunque la palabra ya es hiperespecializada, la expresión ya es hiperespecializada, entornos como este donde nos estamos ustedes formando, yo mostrándoles conocimiento que aprendo de otros autores relacionado con humanidades para artes plásticas y visuales. En ese sentido, yo creo que ustedes vieron, entonces, como las diferentes presentaciones que hacía Mónica Bello, pues por supuesto destacaba el hacer parte de CERN, que es básicamente un complejo, vende a ser como un laboratorio, guión complejo industrial, donde se generan condiciones físicas extremas como los puntos más altos de calor, los puntos más bajos de temperatura, para simular situaciones espaciotemporales que pudieron haber estado, y aquí ni siquiera sé cómo hablar, no sé si estoy hablando de ciencia ficción, de física teórica, o de filosofía idealista, como que en el acelerador de partículas que están 100 metros bajo tierra, se generan las condiciones cercanas a segundos después de la explosión del Big Bang. No, bueno, yo aquí estoy recitando lo que dice Mónica Bello, porque me parece que tiene una altísima carga mística, y es como, sí, como cuando uno reza, como creo, y en ese sentido, a nivel de creencia, me parece que es como muy interesante lo que sucede entonces en CERN, y mucho más interesante aún en el sentido de la intención que tienen en esta institución de reintegrar las artes a las ciencias, pues porque, digamos, en el modelo de la ASAP, ustedes se especializan en procedimientos técnicos sin indagar, por ejemplo, en ellos, usted, por poner solo un ejemplo, ustedes aprenden a editar videos sin indagar en procesos, sin dedicarse necesariamente en el proceso de formación, después lo pueden hacer profesionalmente, sin dedicarse a entender cómo se configura un archivo de video en términos digitales. Ustedes van a la plataforma, realizan la aplicación, editan, cortan, pegan, presentan su video collage, pero después, perdón, la capa subyacente, cómo opera esta máquina, cómo me desenvuelvo ante la máquina, cómo ante la máquina puedo generar otras funciones si llego a hackear la aplicación con la que estoy haciendo ese video, en el caso de la formación en la ASAP, eso no sucede, sucedería, si ustedes, en términos de auto, ay, ¿cómo se llama esa palabra cuando uno aprende por sí mismo? Si ustedes deciden realizar un trabajo amateur o autodidacta, autodidacta, gracias, ustedes podrán entonces llegar a procesos similares a los que suceden a cáncer, procesos similares a los que realiza el colectivo Atractor Estudio, procesos similares a cómo Mónica Bello comprende la curaduría. Entonces, en ese sentido, destaco varias afirmaciones que ella establece. Por ejemplo, una, la atención que desde Arts at CERN le prestan a la mutua influencia que se ejerce entre o desde el arte hacia y con la tecnología, repito, porque parecen trabalenguas, atender a la mutua influencia que se ejerce entre desde el arte hacia y con la tecnología, tratar de resolver preguntas sobre cómo se configura la realidad y, de hecho, ella también hace un énfasis como cómo se configura nuestra realidad. Y aquí podríamos añadir cómo se configura o cómo configuramos nuestra idea de realidad respecto a las ideas de realidad de otros semejantes, por ejemplo, de otros que no, de otras personas no artistas, de otras personas no profesionalizadas. Y si ustedes quieren extender esta mirada respecto a otras, otros entes como, por ejemplo, contextos naturales donde nos desenvolvemos, donde no necesariamente, no únicamente, se dialogaría con seres vivos, no sé, plantas, tierra, fauna, sino que incluso también se podría hablar con seres inanimados, recursos, minerales, etcétera. En ese sentido, ese tratar de resolver preguntas sobre lo que configura, o el modo en que se configura la realidad o nuestra realidad, básicamente, llamaría la atención respecto al hecho de ¿y cómo entonces mira un artista? Entonces, ahí la pregunta que pueda hacer el artista, la pregunta que pueda hacer la artista, apunta al hecho de que ustedes, sobre todo, aunque no exclusivamente, son personas que se cualifican a lo largo de su carrera para hacerle preguntas a la materia. Ustedes le preguntan a los materiales con los que van a trabajar constantemente cuando toman un trozo de madera que tiene, un trozo de madera que tiene en su punta una sustancia química y la someten a un proceso mecánico con un taja lápiz. Ahí están haciéndole una pregunta a esta materia. Después de que tengan un resultado, no sé, afilada la punta del grafito, procederán a trabajar con esa materia sobre la superficie del papel. Sin embargo, ustedes no se limitan a esa pregunta. Ustedes llegará el momento en que se pregunten como ¿por qué realizo esta labor mecánica? ¿qué implica realizar esta labor mecánica? Por ejemplo, en términos de desperdicio de materia, ¿qué hacen con la madera que se genera después de que ustedes le dan vueltas en el taja lápiz a el lápiz? ¿qué podrían hacer con esa materia a nivel de lo artístico y cómo podrían convertir, por ejemplo, la viruta de esa madera en un soporte para poner una imagen? O podrían dialogar con el grafito y entonces entender el grafito no solamente como la ¿qué vendría a ser? Como una materia intermediaria para que ustedes trazaran líneas sobre papel de hoja bond procedente de pulpa de madera o en el caso colombiano procedente de pulpa de caña de azúcar sino que podrían preguntarle a la materia grafito respecto, por ejemplo, a sus condiciones de lubricante. Entonces, el grafito no solamente sirve para que yo raye papeles sino también sirve para suavizar contacto entre superficies. Entonces, voy a recuperar esa práctica que vi que no sé, hacía o realizaba mi padre cuando tomaba la eso es un recuerdo que yo tengo de infancia. Mi papá cogía lápices pues lápiz grafito pues no cogía lápices porque él no compraba grafito para irse a la cerradura de la puerta principal y echarle lápiz a el pestillo por lo que se asegura pues la puerta. El hacer esto le quitaba cubría el óxido del pestillo y suavizaba el contacto el paso el cierre de esta puerta y en ese sentido él sin ser artista se debería hacer una pregunta a la materia del lápiz no para hacer dibujo no dibujaba bien no utilizaba el lápiz para dibujar sino para que le sirviera para generar otro tipo de contacto entre materias y en ese sentido ustedes de hecho se entrenan y cualifican y desarrollan me parece que los ejercicios que realizan ustedes en taller desarrollan de manera muy sofisticada preguntas que podrían ser cercanas a las preguntas que haría un químico como bueno y qué pasa si le echo si en vez de echarle trementina al óleo le echo aceite de cocina qué pasa si en vez de echarle aceite de cocina al óleo nuevo como recién salido del tarro utiliza aceite de cocina que ha pasado por no sé el frito de carne o pasado por fritos de vegetales y ahí empiezan a hacer unas preguntas insisto muy sofisticadas a partir de sus intereses para a partir de esa interacción con la materia de hablar con la materia desarrollar no sé una tesis de pregrado donde deciden hacer retratos de dueños de restaurantes del centro de Bogotá con aceite de cocina por decir cualquier cosa entonces ese es algo que ustedes realizan con la materia por eso destaco el hecho de que ustedes trabajen así por eso estoy acá porque me despierta gran interés y me permite como dinamizar la aburrida vida cotidiana que tengo como que las preguntas que ustedes hacen me parecen en muchísimos casos iluminadoras del putas buenísimas increíbles saludables beneficiosas ustedes no solamente le preguntan a la materia cuando hacen porque además el proceso de formación que ustedes tienen no es 100% de taller práctico sino que ustedes también le hacen preguntas a la materia respecto a o incluso convierten en materia más bien convierten en materia respecto perdón ciertos temas que para otras personas que tienen la lectura más convencional simplemente pasan de lado no sé toman su infancia como materia voy a hablar de ejercicios de integral uno toman su infancia como materia toman la posibilidad que tengan o no de tener hijos como materia de estudio toman la enfermedad mental de un ser querido como materia que más toman su trabajo quienes trabajan en ciertos contextos toman como condiciones laborales que viven como materia de investigación toman sus enfermedades mentales como materia y de hecho realizan unos muy 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 acertados y muy atractivos muy interesantes como procesos por ejemplo cuando trabajan con su depresión insisto cuando trabajan con su depresión de manera no convencional digamos no como para representar un estado emocional sino para ir un poco más allá y en ese más allá es donde ese diálogo que ustedes abren abre posibilidades en ese sentido entonces ustedes no solamente operan como técnicos sino que también a nivel teórico operan respecto a materias temas contenidos y a partir de ahí producen respuestas sí que están concentradas dentro del espacio de las artes plásticas y visuales pero que no están limitadas por ejemplo a la técnica ustedes como no están solamente en una cadena de bellas artes ustedes no solamente pueden hacer escultura pintura objetos para poner en entornos arquitectónicos o espacios abiertos que puedan ser visitados sino que también ustedes utilizan lo que podríamos llamar nuevos medios video edición digital sonido también pueden trabajar con su cuerpo como medio performance happening flux sus acciones pueden generar una interlocución de diferentes técnicas pintar voy a hablar del performance de ayer de nadie granados utilizar su cuerpo como soporte pictórico para sobre él recibir vinilo gris para dar cuenta de una condición sociopolítica clara en el contexto colombiano respecto al asesinato de jóvenes durante el paro nacional y procesos de censura desarrollados por parte de paramilitares urbanos y sus empleados durante el paro nacional entonces ahí no solamente es nadie granados como dama que pone su cuerpo semidesnudo si no estaba completamente desnuda su cuerpo semidesnudo a la vista para que por ejemplo el varón cis hetero se deleite en su belleza como ese modelo de contemplación de belleza a partir de cánones muy cercano a las bellas artes sino que el cuerpo de ella se convierte como materia en un soporte para generar diálogos a partir de qué significa echarle pintura gris con rodillo a ese cuerpo en un evento público en un contexto como el local en ese sentido ese nivel de sofisticación lo logran las personas que trabajan con artes ustedes las personas que dialogan con las artes ahí podría meterme yo y las personas que se interesan en estudiar esas manifestaciones que puede ser por ejemplo un público general de interesados sin embargo estas reflexiones no son populares en el sentido de que todo el mundo está dispuesto a escucharlas o que hay canales para que estas reflexiones lleguen a todo el mundo sin embargo cuando estas reflexiones llegan al que podríamos denominar con muchas comillas porque en muchísimos casos esa expresión se usa más como insulto cuando esas reflexiones llegan a lo que podríamos denominar público general ese público general dice ay marica el mundo va más allá de la esfera convencional de los más mierda que consumo o sea el mundo va más allá de lo que me dicen en RCN caracol la mierda de revista semana que bien que la obra que hace este artista o esta artista me permita ver la realidad local mi realidad de otra manera entonces en ese sentido ese preguntarse sobre la materia vuelvo a lo que reflexionaba Mónica Bello es como parte de lo que le interesa entonces como ok los artistas se preguntan sobre la materia los artistas no solamente se preguntan sobre la materia física de los de sus obras sino que también convierten temas en materia ¿por qué no entonces los traemos? la idea no es de ella pero ella participa ahora mismo como curadora de Arts Arts participa de esta iniciativa ¿por qué no traer a los artistas a uno de los centros yo creo que es el segundo centro de investigación más avanzado del mundo después del MIT en Massachusetts entonces ¿qué pasa si traemos artistas que le hacen preguntas a la materia de manera tan sofisticada y les permitimos trabajar con nuestras máquinas en nuestros laboratorios o entrar en contacto con científicos de altísimo nivel entonces ahí Juan Cortés artista de Atractor llega y empieza a dialogar con ellos o sea como que se establece a ese nivel digamos que ahí cuando hablo de Juan Cortés es mi estudio de caso insisto estoy trabajando una curaduría con Atractor Estudio pero la pregunta ustedes la pueden dirigir en términos personales como bueno yo Ángela Mariana Gordillo ¿cómo puedo operar en CERN? si yo quisiera si yo llegara a CERN ¿yo qué haría? si mi trabajo no estoy diciendo cualquier cosa si mi trabajo es con el tiempo y hacer performance de resistencia ¿cómo mi labor como performer de resistencia en Arts at CERN puede cualificarse potenciarse etcétera en ese sentido lo que le interesa sobre todo a instituciones como esta al acercarse a los diálogos a los procesos que ustedes realizan es sobre todo atender las preguntas que ustedes hacen atender a sus obras como preguntas atender a sus indagaciones como preguntas y prestarle atención a esas preguntas para quizá iniciar líneas de investigación entonces ahí digamos que aparece la idea esa no me gusta tanto pero creo que fue porque le faltaron palabras a Mónica Bello aparece la categoría del CERN como un coach que le hace coaching y es que es porque a mí el coaching me sabe a mierda la verdad donde el CERN opera como un coach que le hace coaching a unos artistas que llegan a trabajar allí que de hecho según lo decía esta dama operan como usuarios me parece que más allá de la figura del coach porque insisto me sabe a mierda porque les explico porque el coach le enseña a uno que comer mierda está bien y comer mierda tiene que ver con unas condiciones de realidad imposibles de modificar como no sé como Guillermo estás trabajando en la distrital ¿qué esperas? ¿que te paguen a tiempo? o sea no Guillermo estás en la distrital acostúmbrate eso le hicieron a un coach entonces más allá de eso es como no manica yo protesto yo pataleo para que me paguen no como no pues estoy en la distrital la vida es así de malas o estoy en Colombia la vida es así de malas o soy negro en Colombia la vida es así de malas o soy mujer etcétera etcétera entonces en ese sentido creo que en ser más que operar como coach como ay vienes de Colombia país vuelto mierda que va a elegir otra vez el uribismo pobrecito artista ven acá y te damos cobijo mientras vuelves después a tu pantano de sangre creo que más que esa labor de coach si hay una labor de escucha que podría considerarse activa o incluso efectiva cuando ustedes dialogan insisto en un escenario donde hay otras personas haciéndose preguntas muy similares preguntas muy sofisticadas preguntas muy profundas y esa escucha además cuenta con una infraestructura de investigación donde además pueden poner esas preguntas en escena digamos que en ese sentido si ustedes quieren recuperar historia del arte para notar cómo esa asociación ciencia ciencia de punta sí ciencia alta tecnología y arte como se dio no sé en casos con otros autores miren porfa la anécdota de John Cage cuando va a la cámara anecoica de no recuerdo qué universidad creo que estaba en California ingresa como artista haciéndose preguntas respecto al ruido y el sonido respecto sobre todo a la posibilidad del silencio absoluto y él llega ingresa en esta cámara anecoica en este cuarto donde todos los ruidos están controlados y entiende John Cage que por ser un sujeto viviente por respirar y por que su corazón late y porque sus intestinos se mueven sin que él lo controle para un ser vivo como un humano la idea de silencio absoluto es imposible en términos naturales ahí entonces él hace una pregunta que no la hace solamente un género de sonido que no la hace solamente un monje taoísta que no la hace solamente un músico sino que es un sujeto Cage que podría incorporar estas tres personalidades y lo vemos así para generar esa pregunta va al entorno de alta tecnología y dice ah manica si no los humanos no podemos llegar al silencio absoluto porque incluso nosotros somos máquinas de ruiditos y ya es decir escuchó su latido de su corazón y yo no de hecho para llegar al silencio absoluto debo llegar a la muerte pero es que los muertos no escuchan entonces cero imposible esa condición ontológica entonces ahí me parece que ese artista ese John Cage no estaba buscando un coach no es como oye ayúdame el silencio absoluto es posible no me pongo triste y que hago lo hago porque la vida lo entiendo así porque la vida es así como algo inmodificable sino más un sujeto que llega hasta luego que llega a la posibilidad de ampliar el escenario la formulación de sus preguntas algo que a ustedes les pasa sobre todo cuando superan esta burbuja ideal del salón de clase del taller académico y pasan dan un paso más allá cuando por ejemplo salen a la esfera pública a su esfera pública bien sea esta sus redes sociales sus espacios de socialización con su arte no sé estoy pensando como en quienes hacen danza en espacios públicos o pintura en espacios públicos o cuando llegan a escenarios un poco más controlados como las instituciones artísticas no sé como cuando exponen pongo ese exponen entre comillas porque más bien como cuando muestran cuando ponen en diálogo cuando difunden su arte en cubos blancos digamos no sé un roto de San Felipe galería de amigo galería donde no les roban etcétera entonces en ese sentido ahí me parece que los vídeos de Mónica Bello les permiten entender un escenario que en la actualidad está bullendo que busca dialogar con ustedes que busca dialogar con ustedes además respetándoles no como bajo el modelo de economía naranja colombiana donde entornos como los de desarrollo industrial buscan dialogar con ustedes para después atracarlos quitarles la idea y no pagarles nunca ni mierda sino más entornos donde la relación es más horizontal más cercana y sobre todo más horizontal y más cercana aquí no lo pensemos si de manera como tan altruista sobre todo atendiendo al hecho de que ustedes producen unas ideas que también tienen una posibilidad de capitalización a malparida digamos que para volver no tengo derecho a mencionarlo porque hace parte de cierta confidencialidad pero para volver al ejemplo de Juan Cortés parte de su trabajo en CERN tenía que ver con la pandemia y es como pero momento este man no es ingeniero químico este man es artista este man hace ruido hace noise gótico tecnológico y que putas con la pandemia ah pues parte de su labor y de sus preguntas en CERN tenían que ver con bueno y como generar voy a decirlo de tal manera que después no me metan en líos porque es como marica usted porque hablo de eso yo le dije que no generar no más más que generar no ahí no puedo decir eso comprender algorítmicamente ciertas lógicas de aparición del virus graficarlo o sea darle forma visual darle sonido para entender y predecir otras repeticiones de posibles pandemias y creo que hasta ahí puedo hablar entonces es como pero otra vez qué preguntas estaba haciendo él si él es un artista bogotano uniendino que salió con un énfasis en medios ah pues es un sujeto que integra ciencias humanas humanidades aquí se diría incluso como no sé cuál es la ciencia de las pandemias no sé tiene que ver con ciencias de la salud pero no sé su nombre para preguntar bueno y si hay otra pandemia cómo putas la graficamos cómo va a estallar cómo estallaría la pandemia en entornos pobres por ejemplo o porque la pandemia no cascó tan duro en África preguntas a ese nivel obviamente si esto se funcionaliza pues hay una patente en la hijueputa en términos de invención y explotación comercial detrás de una pregunta como esa entonces en ese sentido les recomiendo otra vez vayan a la página de Atractor Estudio miren los proyectos desde 2000 que vienen realizando desde 2017 si les repugna la estética anciana noventera post punk de los góticos tecnológicos y el noise porfa denle la posibilidad miren porfa cómo operan en términos visuales de eventos de dirección de actores de manejo de espacio incluso para que noten como bueno una posibilidad de trabajo respecto a lo que estas personas hacen ahí voy a saltar entonces a un autor que o sea si ustedes hablan con las personas de Atractor Estudio ellos leen mucho de hecho también hacen seminarios también les recomiendo que sigan sus seminarios como respecto a biotecnology nanotecnología algoritmos comprensión de el sublime tecnológico respecto por ejemplo al uso de redes etcétera tienen muchas áreas de interés entonces si ustedes hablan con las personas de Atractor Estudio o miran sus referentes teóricos dentro de los muchos que tienen pues obviamente va a haber deconstructivistas va a haber postestructuralistas Derrida va a estar ahí el Walter Benjamin de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica va a estar allí pero no solamente ustedes van entonces a encontrar que hay autores como Yuk Hui Yuk Y-U-K H-U-I que también siguen de hecho siguen también como a terraformistas siguen aceleracionistas siguen a muchísimos autores que están en eso como en ese cruce entre filosofía ontología epistemología y ciencia aunque ciencia y epistemología aquí serían lo mismo sí pero entonces dentro de esos autores está Yuk Hui de quien yo voy a traer una conversación que hace con Brian Kwan Wood está yo accedí a esta conversación este mes esta conversación es de marzo o se publicó en marzo de 2022 y es una conversación sobre arte y cosmotechnics de hecho el nombre en inglés es A Conversation on Art and Cosmotechnics de hecho Art and Cosmotechnics es el último libro de Yuk Hui insisto un autor que es filósofo de Hong Kong que tiene que realizó estudios en ciencia computacional este autor hace preguntas respecto a la tecnología actual de hecho no la tecnología actual como la tecnología de punta no lo tomen así sino la tecnología actual es más como como nos relacionamos en la actualidad con la tecnología como entendemos en la actualidad la tecnología como nos subsumimos nos sometemos como te entrego mi alma algoritmo como nos sometemos a la tecnología en la actualidad y que podemos hacer si entendemos la tecnología y operamos también como artistas y o filósofos respecto a eso a las relaciones con la tecnología o al sometimiento con la tecnología entonces esta conversación sobre art and cosmotechnics tiene dos partes sobre todo me voy a concentrar en la primera en la segunda solamente voy a tocar solamente extraje una idea porque la segunda tiene que ver como con la configuración epistemológica de su libro respecto al ser y la nada como el arte genera cierto tipo de ser etcétera pero a mí ese diálogo además es que habla de Heidegger que es un filósofo nazi que me parece que aborrezco por nazi como que ahí tengo mis prevenciones respecto a ese autor a Martin Heidegger el filósofo nazi y sus reflexiones en torno a la obra de arte etcétera sin embargo no por nazi las ideas que tienen por ejemplo respecto a la producción de arte son súper pertinentes y me atrevería a decir brillantes como el ensayo que escribió sobre la sí de hecho se llama así sobre la condición de la obra de arte creo entonces Yo Kui filósofo coreano habla con Brian Kwan Wood editor de EFLUX esta conversación aparece entonces en EFLUX Journal que es como un diálogo no un periódico derivado de esta base de datos que se llama EFLUX E-FLUX que hoy en día opera como uno de los cánones respecto a circulación de información sobre arte contemporáneo o producción de conocimiento en torno de arte contemporáneo arte y cultura contemporáneos ahí si ustedes se asocian a la base de datos de EFLUX van a recibir a diario spam de múltiples eventos relacionados con exposiciones de arte contemporáneo incluso también de arquitectura y por otro lado cada mes van a recibir un journal hubo una la reunión de diálogos de diferentes tipos de expertas y expertos relacionados con diferentes problemáticas de ese journal extraje el análisis de esta conversación entonces en principio para hablar de art and cosmotechnics Brian Cuan Wood le pregunta a Huib sobre diferentes ideas que ha venido desarrollando a lo largo del tiempo en este sentido van a empezar a hablar desde 2016 entonces lo que va a decir Huib es que él va a responder perdón lo que va a decir no lo que va a hacer Huib es responder a las preguntas tratando de localizarlas en diferentes libros que ha hecho desde 2016 hasta 2022 es decir desde un libro que se llamaba la cuestión relacionada con la tecnología en China un ensayo en cosmotécnica el título está en inglés pero pues hago la traducción no sé si los libros están traducidos hay un libro de Yucuy traducido en caja negra de hecho esta editorial argentina que está traduciendo filósofos contemporáneos entonces si les interesa lo pueden encontrar allí pero no sé si este libro en particular sé que hay un libro de él insisto entonces en 2016 Yucuy publicó eso la cuestión concerniente o relacionada con la tecnología en China un ensayo en cosmotécnica entonces ahí lo que va a hacer es de hecho tratar de responder a la pregunta ¿qué es cosmotécnica? o sea como un momento usted tiene un libro que se llama arte y cosmotécnica pues amigo explíquenos ¿qué es cosmotécnica? entonces él dice el libro arte y cosmotécnica es un libro raro y él dice que es un libro raro porque integra tres tipos de pensamiento o de lógicas una la lógica del pensamiento que yo traduje como trágico pero la palabra no es tal digamos yo no soy traductor yo no soy inglés entonces ahí tuve líos porque él dice él de hecho va a hacer una distinción entre tragic talk y tragist t-r-a-g-i-s-t como el pensamiento que le interesa sin embargo yo traje para la traducción para poder presentarles a ustedes la idea de que va a trabajar con pensamiento trágico trágico no en el sentido de soy colombiano soy hombre trabajo en la asa dicto manidades por lo tanto estoy dirigí distinguir me distingue me agrede la tragedia de mi puta vida como soy de malas por todo esto sino más una idea de pensamiento trágico cercana a la idea de tragedia como la podemos conseguir en las tragedias griegas otra noción el pensamiento taoísta como de la de la aquí es filosofía backslash religión taoísta y el pensamiento cibernético entonces con un ojo puesto en las tragedias griegas con otro ojo puesto en las prácticas filosófico-religiosas taoístas y con un ojo puesto en los desarrollos cibernéticos yo voy a hacer una lectura respecto a cómo entender la tecnología y entonces voy a proponer la noción cosmotécnica 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 sí por el sí por este por este lado respecto a preguntarse sobre la forma en que entendemos la tecnología entonces para tratar de responder a esa pregunta cómo entendemos la tecnología hoy él empieza a establecer lecturas procedentes por ejemplo desde la historia y la sociología es como primero va a afirmar nuestra relación con la tecnología es parroquial cuando nos dicen tecnología o alta tecnología es más cuando pensamos en tecnología o en alta tecnología estamos pensando en un entorno muy cerrado entorno geográfico muy cerrado que es o Europa o Estados Unidos y él dice y entonces el resto del mundo qué putas no producen tecnología ve y entonces los ingenieros de sistemas israelíes qué o en la India qué o en Ciudad de México qué o en los laboratorios de cibernética de la Universidad Nacional de Bogotá qué ellos no hacen tecnología cómo se relacionan los avances tecnológicos que se hacen en un laboratorio de cibernética en la Nacional en Bogotá con avances producidos en Tokio y de hecho aquí ustedes pueden hacer la pregunta también cómo el artista podría dialogar ahí pero todavía no quiero llegar a eso entonces él dice pues ahí estamos jodidos y cuando pensamos en tecnología o en alta tecnología solamente pensamos en Europa o Estados Unidos y entonces él empieza a generar a partir de esa pregunta cómo entendemos la tecnología genera otra qué significa hablar de tecnología fuera de la cultura europea y entonces va a la historia o que se acerca a la historia de ciertas prácticas culturales y entonces establece una mirada respecto a cómo se entendía la tecnología en la antigua Grecia cómo se entendía la tecnología en la cristiandad que sería como en el medioevo cómo se entendería la tecnología en el renacimiento cómo se entiende la tecnología en el siglo XX digamos que hay un gran salto respecto a la tecnología en la antigua Grecia él dice uno los avances tecnológicos que llegaron a la antigua Grecia llegaron de Oriente Medio en ese sentido ustedes con sus clases de historia del arte antiguo pueden plantear y entender esas relaciones entonces de manera geopolítica Mesopotamia sí Mesopotamia y a partir de Mesopotamia que llega a Grecia y cómo los avances a nivel teórico tecnológico de Mesopotamia influenciaron a los griegos de hecho después va a hablar respecto a la definición de arte como tecné que es como una definición procedente de la antigua Grecia entonces dice ahí en la antigua Grecia el desarrollo tecnológico en términos geopolíticos llega de Oriente Medio el conocimiento viene de Oriente Medio en el caso de la Edad Media de la época que él llamaría de la cristiandad básicamente hay una relación de odio hacia la tecnología sobre todo una relación de odio respecto a un rechazo sobre los efectos o las posibles interpretaciones que se puedan dar de la tecnología sobre todo porque pues los sujetos los sujetos que vendrían aquí a ser como dominantes o hegemónicos pues creían en un amigo imaginario y si tienen un amigo imaginario para interpretar el mundo pues para qué mirar el mundo haciéndole preguntas al mundo si el amigo imaginario les decía qué hacer y cómo hacerlo y más bien si además ese amigo imaginario solamente le hablaba a esos sujetos comillas privilegiados que iban a joder al resto de la humanidad diciéndoles mi amigo imaginario dijo que por ejemplo las mujeres son inferiores a los hombres o excepta entonces ahí en ese contexto de la cristiandad donde el amigo imaginario predomina ese amigo imaginario comillas le dice a los escuchas del amigo imaginario hay que odiar la tecnología hay que reprimirla de hecho hay que perseguir a quienes realicen avances a nivel de investigación tecnológica y yukui dice esa situación esa 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 él no lo dice eso lo digo yo esa situación de esquizofrenia masiva católica va a transformarse en el renacimiento cuando aparezca cierto tipo de pensamiento el que el que nosotros llamaríamos pensamiento moderno donde se establecen nuevas relaciones con la tecnología sobre todo para extraer ciertos resultados de esa tecnología no simplemente para admirarse por la belleza de una máquina o admirarse con la belleza de ciertos resultados a nivel de la interacción de ciertas materias con control de ciertas energías y ya es decir como para utilizar la tecnología simplemente a nivel de lo estético sino también para utilizar la tecnología para modificar el mundo o la relación sujeto mundo entonces ahí va el salto al siglo XX y él dice pues entonces ahí están hay dos autores que le interesan mucho y que escribieron dos artículos fundamentales para quienes estudiamos arte que aún hoy leemos y aún hoy nos hablan uno Walter Benjamin la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica otro Martin Heidegger que va a escribir sobre el artículo que a nosotros nos interesa sobre todo sobre el carácter de la obra de arte pero va Martín Heidegger también opinó en torno a filosofía de la tecnología y en 1949 Heidegger era nazi es decir Heidegger perdió la guerra es decir Heidegger cinco años después de que su líder Adolf Hitler se suicidara escribió en 1949 un libro llamado La cuestión concerniente a la tecnología entonces ahí lo que recuerda Huye es que su primer libro el de 2016 que se llamaba La cuestión concerniente a la tecnología en China ese libro de Yucuy es una respuesta localizada geográficamente respecto a la reflexión que hace Heidegger entonces allá él está como destacando eso como que es necesario que pensemos localmente nuestra relación con la tecnología como ustedes cuando tienen que tomar estoy haciendo como una extrapolación muy grosera pero creo que me pueden entender como cuando ustedes tienen que asumir una interacción con ciertos aparatos tecnológicos en entornos no urbanos para tomar clase entonces para poder tomar la clase satisfactoriamente van a interactuar de cierta manera con su tecnología para poder escuchar la puta clase entonces no sé suspenden el uso de la pantalla para ahorrar energía utilizan audífonos no utilizan audífonos bluetooth para seguir con la idea de ahorrar energía sino utilizan audífonos de cable utilizan cierto tipo de audífonos para mejorar la experiencia sonora aprovechan sus clases en términos auditivos y no en términos visuales aprovechan el hecho de que yo no dicto clases predominantemente visuales sino sobre todo habladas soy más verbal que visual entonces en clases como la mía ustedes van a responder adaptándose a cierta tecnología pero si les tocan clases teóricas mucho más visuales empiezan a operar con la tecnología de cierta manera por ejemplo como este profesor me envía videos de youtube y estos me gastan los datos de cierta manera que hago veo el video ahora después me cuelgo en una red para verlo lo descargo etcétera empiezan a interactuar insisto de una manera determinada por el contexto para lograr el objetivo último tomar la puta clase no ni siquiera el objetivo último el objetivo medio tomar la puta clase para lograr el objetivo último cualificarse obtener notas graduarse entonces hay en esa en esa relación con la tecnología a partir de las condiciones que les impone el contexto ahí lo que les haría falta por decirlo de algún modo siguiendo esta línea de reflexión de Yucuy es tomar nota de cómo ustedes se relacionan con la tecnología porque puede que en muchos casos las soluciones sean individuales y las soluciones correspondan a su propia creatividad como como Diana Carolina González resuelve el problema de datos como economiza datos en las aplicaciones de su celular por ejemplo para lograr obtener un desempeño mejor de ese aparato que tiene y cómo lo hace Julián o Talora al respecto si el problema no es de datos sino el problema es de audio entonces qué tipo de desarrollos de devices va a utilizar de objetos de saberes va a utilizar para cualificar ese aparato y la tecnología pues a la que tiene acceso entonces acercándose Yucuy a esta la filosofía de la tecnología que le propone Martin Heidegger va a hablar entonces de dos lecturas respecto a tecnología una que podría ser la tradicional la antigua la más cercana a la definición de tecnología como artesanía donde van a estar ustedes de hecho los artistas pues y otra más cercana a lo moderno al pensamiento de vanguardia al desarrollo de objetos o aparatos que parecerían de punta y de hecho este de punta no es una no es una metáfora gratuita de punta en el sentido de que iría hacia adelante la metáfora no es nada gratuita irían hacia adelante como representantes del progreso me explico los aparatos tecnológicos más avanzados son los aparatos tecnológicos que terminan haciendo a la humanidad por decirlo de esta de algún modo pues como para traducirlo de alguna manera entonces respecto a la primera noción la tradicional la de tecnología como cercana a técnica artesanal aparecerán ustedes sobre todo porque Heidegger va a recuperar la idea de tecné como poiesis como toda esta etimología ustedes ya se la saben desde el primer semestre yo simplemente les estoy haciendo como un masajeo neuronal para que recuerden eso entonces ¿cómo nos enseñan que se interpreta arte en la antigua Grecia de la humanidad de Asuno? ah pues el filósofo griego reconoce que lo que hace el artista sobre todo hacerle preguntas a la materia con ciertos adelantos técnicos y mediante las preguntas que le hace logra que la materia diga cosas que la materia no sé intervenía a nivel de lo químico permita la permita no logre la la tecnología la materia no logra un culo el que logra es el humano para que el humano mediante la intervención de ciertos procesos químicos logre extraer de la materia un color por ejemplo para con ese color representar los ojos de una persona por decir cualquier cosa entonces ese humano especializado sofisticado los románticos después van a decir en el siglo 19 talentoso o genial le hace ciertas preguntas a la materia para que la materia le diga ciertas cosas pero no deja de trabajar con un artesano sus procedimientos de hecho para ustedes personas de academia de hecho para ustedes personas de academia moderna la idea de producción individual es algo que puedes ver despertar incluso los celos neuróticos respecto al hecho de que por ejemplo yo soy la primera persona a quien se le ocurre una idea mis ideas son únicas y de nadie más cuando yo vendo arte yo vengo la idea de que este gesto artístico esta obra pues solamente la hice yo y nadie más la pudo hacer cuando yo vendo una obra de arte yo garantizo que no he copiado esa imagen a otra persona todo eso es falso de una vez pues ustedes ya se han dado cuenta cuando ustedes toman una imagen de internet y la repiten en pintura entonces la imagen de quién es de ustedes o de la fuente ustedes están robando plagiando preguntas que ustedes se hacen a veces con bastante profundidad en otros casos ojalá no se den cuenta de dónde copié pero no no mentiras ustedes no copian pero en ese sentido lo que habría sobre todo es una artesanía muy sofisticada y va a ser muy difícil por ejemplo llegar a proponer o a aceptar la llegada de procedimientos industriales de hecho ustedes a pesar de que estemos en 2022 y de que estemos en el mundo de la predominancia pues de lo digital ustedes aún hoy defienden y defenderían con pies y manos defenderían con demanda jurídica el hecho de que una pintura realizada a mano por ustedes fuera replicada digitalmente por ejemplo en ciertos contextos donde ustedes no autorizaron su aparición por ejemplo imaginen que ustedes hacen una pintura en una entrega de bidimensional no sé qué y esa pintura un compañero de ustedes le saca una foto y es utilizada en un video de J Balvin y el video tiene miles de millones de vistas si ustedes se dan cuenta de la aparición del uso de esa imagen en el video de este reggaetonero paraco puede que ustedes con toda la razón del mundo se imputen y demanden pues porque porque pues mi arte no es para que J Balvin lo manosee y lo vuelva pues como decoración de paracos de interiores paracos perdón ahí me confunden el uso de las palabras sin embargo entonces Jujuy va a decir momento momento pero Heidegger está hablando de esto pero ya autores como Walter Benjamin están haciendo la pregunta sobre la tecnología y que le hizo la tecnología al arte como la tecnología el desarrollo industrial sobre todo trajo dos tipos de producción la de la fotografía de hecho trajo y popularizó difundió abarató eso el acceso a dos tipos de producción que son netamente artísticos la fotografía y el cine entonces como ah momento y entonces qué pasó con la técnica y la industria es como qué pasó filósofo nazi se te olvidó eso por andar pensando como nazi segunda segundo acercamiento a la idea de tecnología esta vendría a ser una tecnología más moderna más derivada de la revolución de la revolución científica y la revolución industrial más relacionada con el hecho de que y aquí esta idea de tecnología ustedes la pueden connotar como es una idea de un puto nazi porque es una idea paraca porque es una idea autoritaria esta idea de tecnología moderna contempla la naturaleza como un recurso disponible para la explotación es decir toda la naturaleza es un bien si un bien como un objeto que se puede convertir en propiedad toda la naturaleza es un bien al cual yo puedo llegar como científico para extraer de allí beneficio entonces si hay un río tengo que hacerle preguntas a ese río para saber cómo extraer energía de allí entonces no sé ingeniería hidráulica si voy a la tierra negra de una zona fértil no sé el valle del Nilo el valle del Cauca la sabana de Bogotá yo lo que tengo que hacer es preguntarle a esa tierra negra disponible a la que tengo acceso cómo sacar más cosechas de cierto tipo de vegetales para poder sobreexplotarlos y venderlos entonces no sé agronomía o ingeniería agronómica sí creo entonces si tengo el aire o la luz solar entonces ¿qué hago con la luz del sol? voy a hacerle preguntas a esa materia para ver cómo a partir del aire de la radiación solar puedo sacar energía eléctrica y pues porfa piensen como las derivas autoritarias e imperialistas y o paracas de bueno y entonces está esa mano de obra indígena perezosa sin hacer nada ¿yo qué hago con ellos? ya le violé a sus mujeres ya se las enfermé ya les transmití sífilis y gonorrea ya les enfermé de gripa pero ahí siguen ¿qué hago con esos indios? ¿cómo los vuelvo aprovechables en términos de recurso humano? lo mismo con poblaciones negras por ejemplo o ahora donde ya no solamente hay que ser indio o negro para comer mierda en la sociedad del trabajo sino no sé en el caso de ustedes ser joven o en mi caso ser materia mano de obra disponible entonces ¿cómo calculo cómo me relaciono científicamente con esas comunidades para extraer mayor riqueza de su trabajo y ahí podríamos hablar de psicología laboral oficinas de recursos humanos etcétera donde por ejemplo determinan horas la división del tiempo para extraer riqueza de nuestro de nuestro hacer de nuestro devenir entonces esa lectura de tecnología moderna que es post revolución científica y post revolución industrial va a operar en torno a la idea de que todo recurso que se pueda ver y se pueda estudiar habrá de ser tratado como una reserva como una reserva riqueza y en ese sentido todo recurso va a estar disponible para que el científico llegue a ordenarlo como a clasificarlo a mirarlo y tomar nota de sus propiedades etcétera piensen por ejemplo en nuestra expedición botánica o nuestra expedición corográfica por ejemplo para el caso de la república de colombia donde expedición botánica toma los recursos de flora que hay en ciertas regiones para estudiarlos y ordenarlos incluso el arte aparece ahí como para representarlos de hecho el arte con una de las con la primera perdón escuela de arte que apareció netamente en la nueva granada pues se origina en ese proceso y por otro lado la pregunta no es simplemente cómo represento la belleza de las flores de la curuba sino bueno y qué le va a sacar o sea ya la flor de curuba listo divina perfecta ya tengo un pintor un acuarelista que la represente pero bueno y qué punta es con la curuba qué hago con ella entonces cómo la exploto entonces en ese sentido lo que va a decir Yuhui es pues aquí en esta mirada del filósofo nazi Martin Heidegger hay una idea de tecnología como tecné que se considera artesanal que se considera tradicional que se considera antigua es más que se considera ritual y hay otro tipo de tecnología que es la moderna que no se considera ritual que no se considera artesanal que no se considera tecné sino que se considera avance industrial avance laico avance racional y todo esto derivado para el cálculo de los beneficios y él dice ah ¿quiénes piensan así? los europeos pero otra vez vuelvo con la pregunta como ¿en serio los orientales los tradicionalistas somos de tecné y no tenemos este tipo de tecnología o procesos relacionados con tecnologías cercanos a los procesos modernos y ahí dejó la clase que se considera